Bien, os hemos presentado desde la empresa pública Vincorsa y desde la gerencia municipal de urbanismo 130 alojamientos habitacionales que se van a construir en este solar que está a mi espalda. Son alojamientos pequeños que tienen muchísimos espacios en común, que tienen bibliotecas, tienen salas de lectura, tienen comedores, peluquerías, en fin, muchos sitios, muchos espacios comunes donde fundamentalmente las personas mayores pueden convivir y pueden hacer una vida mucho mejor en comunidad. Ya hay 155 viviendas construidas, se hizo en su momento una auditoría entre las que viven en estas viviendas y para los 113 nuevos alojamientos vamos a mejorar los 155 primeros que se hicieron. Son soluciones habitacionales que se hacen desde la empresa pública, que se hacen desde lo público y que se financian también, una financiación de unos 7 millones de euros que se hace también desde la empresa pública Vincorsa. El gobierno del Partido Popular en el año 2012 eliminó todas las ayudas a la vivienda pública y sin embargo nosotros y nosotras del gobierno municipal lo que hacemos es todo lo contrario, buscar soluciones habitacionales, soluciones habitacionales para nuestros mayores, para nuestros jóvenes y para crear una vida en común muchísimo más feliz.